Vamos a estar realizando diferentes actividades donde va a contar de expresiones de arte, fotográfica, digital, va a participar Arte Exactas de la Facultad, por ejemplo. También vamos a estar realizando charlas específicas de divulgación relacionadas, o sea, docentes e investigadores de la Facultad en el área de Biología, de Química, del área de la Facultad de Ciencias Exactas. Y, bueno, una de las cosas importantes que vamos a realizar y que justo se aprueba ahora en el Consejo Superior es el nombramiento del Aula 101 del Departamento de Computación, que la vamos a nombrar como Manuel Sadowski. Dentro de las jornadas vamos a hacer una exposición de póster donde van a participar becarios y los grupos de investigación, donde van a contar, la idea es que cuenten, qué es lo que se investiga en la Universidad, tanto de la Facultad de Ciencias Exactas y abrirlo al resto de las facultades. Así todos exponen y se hace una jornada de divulgación. Y el último día vamos a realizar un panel de cierre, donde vamos a estar invitando autoridades de la Facultad y de la Universidad y también ya nos confirmó el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.